Vamos a partir de la idea de la lasaña. Y creo que en lugar de las masas tradicionales de una lasaña, vamos a hacer unos crepes. Tomate italiano lo vamos a picar con piel, sin semillas. Lo que hacemos es cortarlo ahora en tiras pequeñas. Guaya blanca para el aderezo. Le voy a agregar una pizca de sal a la cebolla. Voy a coger un poco de ajo para agregar solo a la cebolla. El tocino ya picado. Agregamos vino tinto. Pasta de tomate. Y en esa sartén voy a empezar a hacer son los crepes. Un poco de la bolognasa de tocino. Y eso lo vamos a repetir varias capas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!